Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Llegó el momento en el que los no aficionados al béisbol prenden la televisión y comienzan a gritar ¡Vamos mis Dodgers! o yo siempre he sido yankee. Si tú eres de ellos, no te quedes solo con esas frases. Aquí en Aprendiendo con Sportsnomics te vamos a dar más argumentos para que presumas de tu intelecto en la Serie Mundial. Los inicios. ¿Pero por qué se llama Serie Mundial si es una liga de Estados Unidos? Pues allá en el año de 1870 las organizaciones y medios de comunicación les pareció muy buena idea decir que en la Unión Americana se jugaba el verdadero béisbol y es así que en la National Association for Association of Players of America el campeón se llamaba Campeón del Mundo. Fue hasta 1903 cuando se fundó la Liga Americana y adoptó el nombre de Serie Mundial que también se le conoce como el Clásico de Otoño porque se juega, adivinen cuándo, en otoño. La historia. Y es aquí donde tu abuelito te platica. Yo vi a los yankees de Mickey Mantle ganar siete series mundiales. Y donde tú te conviertes en el Toño de Valdés que siempre quisiste ser y le respondes. Y no solo ganaron esas, abuelito. Los mulos también ganaron 20 títulos más. ¡Qué buen corte de cabello traigo! ¡Saludos, Pepillo! Pero para llegar a ese nivel de conocimiento tienes que saber el dato básico. La Serie Mundial se define a ganar cuatro de siete posibles partidos excepto en los años de 1903, 1919, 1920 y 1921 donde se emocionaron y lo jugaron a cinco de nueve juegos. Para definir el equipo que tiene mayor cantidad de juegos como local en la Serie Mundial primero se alternaba la Liga Nacional, luego la Liga Americana, luego la Liga Nacional, luego la Liga Americana, luego la Liga Nacional, luego la Liga Americana, luego la Liga Nacional y desde el 2000 esto se define en el Juego de Estrellas. ¿Pero qué era lo que se definía en el Juego de Estrellas? ¡La localía! El dinero. Espérate, espérate, ese sí lo necesito. Quizá la Serie Mundial no tiene el mismo impacto económico que un Super Bowl. Esto es porque los contendientes y la sede de la Serie Mundial se definen muy poco antes de que esto suceda. Sin embargo, la Liga percibe muy buenas cantidades de dinero que posteriormente reparte entre los equipos. Es momento de sacar la calculadora. Bueno, aquí los espero. Vayan por ahí. Bueno, pues la MLB y el Sindicato de Jugadores acordaron que el 60% de la taquilla de los primeros 4 juegos de la Serie Mundial más el 60% de la taquilla de los primeros 4 juegos de la Serie de Campeonato más el mismo porcentaje de los primeros 3 juegos de la Serie de División Bueno, pues toda esa cantidad se reparte 36% al ganador de la Serie Mundial y 24% al perdedor. ¿Pero qué pasa con el 40% restante? Se lo clava la Liga. El ganador además recibe un trofeo que a diferencia de la NBA o la NFL no tiene un nombre de una persona en particular. Simplemente se llama Commissioner's Trophy. Además, el equipo se lleva los famosos y codiciados anillos de campeonato fabricados por Tiffany. Y no me refiero a la señora que te ayuda en tu casa. Me refiero a Tiffany & Company. La marca de anillos. Y joyas. ¿Y el anillo para cuándo? Pues empapados los hemos dejado de todo el mundo de la pelota caliente. Ahora sí están listos para gritar ¡Vengan mis astros de toda la vida! Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsomics. Que ganen los Yankees. Adiós. Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Y yo solo quiero hacerte saber A mí No es más que un reflejo de mi pensamiento